Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre y de qué parte de Colombia vienes? Mi nombre es Juan Manuel y vengo de Bogotá. ¿Qué te trajo a México? A mi esposa la transfirieron desde Colombia a México y pues nada, dijimos los dos, nos venimos para acá, lo apostamos todo y nos vinimos con nuestras tres gatas. Qué complicado tener una travesía con tres mascotas. No te imaginas. Ahora, me dices que llegaste por transferencia de tu esposa, o sea, realmente no era algo muy planeado, que digamos. Sí, no, no fue para nada planeado. Me remonto años atrás. Estuvimos viviendo en Argentina durante tres años, luego nos regresamos a Colombia y dijimos, ya está bueno, saquemos raíces acá o pongamos nuestra familia aquí. Y luego sale esta oportunidad de trabajo en donde le dicen a mi esposa, te necesitamos en México. A lo que los dos respondimos, sí, vamos. ¿Y cómo les fue en Argentina? Nos fue bien, aunque estábamos de estudiantes, ¿no? Estábamos con presupuesto de estudiante, con energía de estudiante, así que... O sea, mucha energía y poco presupuesto. Sí, correcto. Nosotros te pusimos cariñosamente en nombre de fresario porque nos pareciste muy fresa o muy gomelo, como dicen en Colombia. Pero ahora que dices que vivían en Argentina con poco presupuesto, o sea, quiere decir que ha habido otros momentos en tu vida en los que sí te las has visto más difíciles, por así decirlo. Sí, te cuento. En Argentina tuvimos como un lado un poco desastroso, por así decirlo, porque nos estafaron y perdimos seis meses de alquiler. Así que se podrán dar cuenta cuánto podían. ¿Cuánto perdieron? Sí, cuánto perdieron. Ok. Y teniendo esa mala experiencia, cuando ella te dice México, ¿tú qué le aportaste? O sea, ¿cuál fue tu razón para decirle sí, hagámosle? Yo te apoyo o nos vamos. Sencillamente, en ese momento dije, renuncio a mi trabajo y le apostamos por una mejor vida. Eso fue lo que pensé. Pensé en los dos. Ok. Y es una gran apuesta porque imagínate, tú teniendo trabajo y ustedes viviendo cómodamente, vienen a México y conocen otro ambiente. ¿Qué fue lo primero que te hizo sentir cómodo en México? La seguridad. Aunque no lo crean, me siento más seguro acá en México. O sea, ¿de caminar, del coche, de todo? De todo. En lo absoluto, en todo. O sea, siento yo que puedo estar tranquilo en todos los aspectos. Ya habiendo tenido la experiencia del arriendo, que no fue bien en Argentina, ¿qué fueron las precauciones que ustedes tuvieron en México y qué sorpresas se llevaron al rentar ya en México? Cuando llegamos a Colombia, nosotros compramos un departamento, o bueno, hicimos todos los trámites para un crédito de un departamento, porque creerán que uno llegó con plata y pues no es así. O sea, bueno, es que, a ver, habría que aclarar que si bien has tenido comodidades, tampoco es que la vida la tengas regalada, ¿no? Sí, obviamente uno tiene que trabajar por lo que quiere. El caso fue que lo volvimos a repetir aquí en México, le pedimos escritura pública a la dueña del departamento, estuvimos también viendo otras opciones de cómo blindarnos de una estafa, ¿no? Y en este caso, algo que me pareció súper interesante es que si uno tiene un agente inmobiliario, no le tiene que pagar a ese agente inmobiliario siendo uno el arrendatario, sino que lo paga ese dueño del inmueble. Entonces, de pronto suena un poco gomelo el hecho de, ah, es que tengo un agente inmobiliario que me mostró varios departamentos, pero en este caso era el dueño del departamento el que pagaba este agente. Y por medio de este agente, dimos con el departamento que tenemos ahora. Bien, bueno, es que además aquí hay otra cosa que aclarar, o sea, vivir con comodidades no es malo porque al final es fruto de su esfuerzo y hoy ese esfuerzo ustedes lo dejan aquí en México. Claro, no, va a sonar súper gomelo, pero yo afortunadamente he podido estudiar y la idea es conseguir trabajos que yo pueda recuperar esa inversión después. Nati estudió en los Andes, pero ella estudió becada, o sea, ya hasta hace dos o tres años terminó de pagar su carrera. Sí, o sea, de hecho yo platicando con ella creo que es una persona que está muy familiarizada con el esfuerzo que cuesta lograr algo chévere. Como que ambas cosas a veces son complicadas, o sea, no estudiar es complicado y estudiar también, y ella eligió jugarle todo al estudio y a su vez ustedes han hecho un equipo en el que valoran los procesos que hay que pasar para poder obtener un buen nivel de vida, un coche, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, llegaron por el trabajo y ¿cómo fue eso? ¿Todo marchó bien, todo? Llegamos, dijimos, no, siempre nos han hablado de migración, migración es un dolor de cabeza, pues sencillamente hicimos nuestra fila, ya teníamos todos los documentos. Ah, porque en el 2018 teníamos todavía esa percepción de migración es un dolor de cabeza, pues nosotros, ni cortos ni perezosos, imprimimos absolutamente todo. Cuando el señor de migración nos pide, bueno, ¿dónde se van a hospedar? Y yo, y bueno, con mi esposa dijimos, mire, el día uno vamos a estar acá, el día dos vamos a estar acá, el día tres, y eran como cuatro o cinco días. Y el señor dijo, listo, no, no hay ningún problema, ya lo entendí, pasen. Entonces, volviendo al 2022, fue así, llevamos todos los papeles y afortunadamente, pues, nos dejaron pasar. Mi esposa tuvo que estar un mes antes acá. Y ahora que dices que ni cortos ni perezosos, entiendo que ustedes, antes de vivir, vinieron de paseo. Sí, vinimos de paseo, estuvimos aquí en el 2018, la pasamos genial porque íbamos en modo turista, ¿no? Uno de los destinos fue Cancún y ahí fue donde le propuse matrimonio a la que ahora es mi esposa. O sea, que ya México era especial en su historia, por así decirlo. Correcto, era especial en nuestra historia y en mi historia también, porque yo tuve una tía abuela que, pues, falleció aquí en México y vivió y trabajó aquí durante 40, 50 años. Y durante esa época, digamos, más infantil, ¿tú viniste a México en algún momento? Sí, yo vine en el 2000, tendría alrededor de 10, 11 años, 9, no. Bueno, estabas... Sí, estaba infante. Ok. O sea, tenías un buen recuerdo de México. Sí, la verdad, siempre he tenido buena percepción de México, ¿no? Obviamente, todo lo que aparece en noticias, primero, lo exaltan, exaltan lo malo. Y segundo, pues, afortunadamente, no es en la ciudad. No sé si sea algo bueno o malo. O sea, los principales problemas de violencia no se ven que ocurran en la Ciudad de México. Correcto. ¿Qué le decía a tu tía? ¿Qué escuchabas que tu tía contaba? O sea, ¿le va bien? ¿Qué contaba ella? A ella le encantaba Ciudad de México, le encantaba México como tal. Era orgullosa de saber que era mexicana. Para ella, ella era mexicana. Y es que también, después de 40 años... Pues era como casi que obligado, ¿no? Total. ¿Y tú ya eres residente? Sí, yo ya soy residente. Que, te cuento, hoy estuve renovando mi cita migratoria y ya la renové por dos años más. Así que van a tener a Juan por un buen rato. ¿Qué sentiste cuando ya la viste físicamente? Porque supongo que ya la tienes. Sí, sí, sí. No, fue como un alivio de, ok, valió la pena toda la espera, todo el esfuerzo, todo el dinero gastado, porque también es un costo alto. Sí, eso nos lo han contado. Ahora sí que lo sabemos de primera mano, pero vale la pena por tu paz. O sea que tú no puedes trabajar, digamos, de manera formal en México. Sí, no puedo trabajar de manera formal, pero entonces yo dejé algunas puertas abiertas y una de esas es una inmobiliaria en donde, pues, estoy trabajando. Ok. O sea, yo siento que, mira, aquí está habiendo información oculta. ¿Me vas a ponerlo claro? O sea, yo entiendo que tu familia tiene esa posibilidad de brindarte el trabajo, ¿no? Sí, sí. O sea, es una empresa familiar y estoy trabajando con ellos. ¿O sea, tu familia es rica? No. ¿Tu familia tiene esa posibilidad de darte trabajo? Sí, eso sí. O sea que eso quiere decir que no estás atendido a tu esposa, no estás colgado de ella, por así decirlo. No estoy atendido a mi esposa y tampoco estoy atendido a mi familia porque, pues, estoy trabajando para una empresa en Colombia y, pues, digamos que la empresa me brinda esos recursos, no mi familia. Ok. Ahora, si tuvieras la oportunidad más adelante avanzando en estos procesos migratorios, ¿te gustaría trabajar en México? Claro, claro. Sí, me encantaría trabajar en México sabiendo que, no sé si lo comenté anteriormente, pero yo soy realizador audiovisual. Aquí se empezaron a llegar muchas productoras. Dentro de ellas, una es colombiana y es una de las más importantes de Latinoamérica. Entonces, pues, digamos que la tengo ahí en mi top tres para empezar a trabajar. O sea, es un sueño poder... Sí. Ahora, ¿cualquiera pensaría que llegando en un ambiente de más comodidad no hay dificultades? ¿Tú has tenido dificultades estando aquí en Ciudad de México? ¿Has tenido algún punto de complique en el que te hayas replanteado quedarte o no, o ustedes como equipo? El año pasado, si tuvimos un tema en donde la empresa, en donde trabajaba mi esposa, desafortunadamente dejó de funcionar. Obviamente tuvieron que desistir de ella y ahí fue donde nos planteamos, pero muy pequeño, regresarnos a Colombia. Pero sabiendo todo lo que ofrece México y todo lo que podemos llegar a hacer aquí, decidimos apostarle una vez más. Afortunadamente aquí en México existen, obviamente para las personas que tienen permiso de trabajo, buenas oportunidades laborales y están muy bien pagas. Nada, para adelante, que aquí seguro nos va a llegar una oportunidad o en el caso de mi esposa a ella le va a llegar una oportunidad. Yo viendo otras opciones en Colombia y bueno, aquí estamos un año después. ¿Remontana? Sí. ¿Te sorprendió la facilidad con la que ella encontró trabajo? Sí, y es feo comparar, pero ella estuvo hablando con compañeros de trabajo en Colombia que también tuvieron que irse de esta empresa y duraron cuatro, cinco meses y hasta el día de hoy creo que hay muchos que no han conseguido un trabajo formal después de esto. Conseguir trabajo es más difícil, hay menos oportunidades laborales, creería yo. No importa si estás académicamente bien preparada. No, no importa. O sea, es igual difícil. Sí, está ahorita la situación complicada, por eso es que está el auge de tantos colombianos viniéndose para México. ¿Y ahora cómo observas Colombia a la distancia? Caótica. Con todo y que tú estabas en un ambiente cómodo. Sí, pero eso no quiere decir que no hubiera todo el tema político, social, cultural. El tío cacique a veces te molesta porque dice que tú andas con tres camionetas y si él te escoltas y entonces tú no necesitas nada. ¿Eso es verdad o no es verdad? No, aquí yo no ando con escoltas, no ando con... Ah, aquí no. No, aquí no, ni allá. Ni allá. No. ¿Te preocupa la situación política? Digo, dado que tu familia, el resto de tu familia está allá. Sí. Sí me preocupa. Ahorita no, que es que hay una persona de izquierda y antes era alguien de derecha y entonces pasan la pelota de un político a otro. Siento yo que todo es uno. O sea, que eres apolítico porque no crees en los extremos. No creo en los extremos y siento que esto es un problema que lleva años. Al salir del país como que uno ya dio ese paso al vacío, por así decirlo, porque uno no sabe lo que le espera allá. Al haber dado ese paso, es como, no importa lo que se venga, yo vengo es a vivir mejor de lo que estaba. Es como decir, tú vienes por lo tuyo, ya no te importa tanto qué pase allá o qué pase en general, sino vienes para hacer tus cosas. Correcto, sí. Qué interesante eso de perder el miedo porque al final diste ese brinco o dejaste todas tus cosas con ese miedo y resurges como con esa fortaleza de sobrevivía y no importa casi qué pase, yo voy a salir adelante, ¿no? Sí, y así fue. Dijimos, aquí estamos muy bien porque nos vamos a regresar a Colombia y aquí estamos muy bien. ¿Cómo te ha parecido la comida mexicana? Me ha gustado. Obviamente hay platos que todavía no conozco. Una vez tú dijiste que comías tacos de cochinita por ahí de tu casa, o sea, así como de puestecito digo yo, ¿sí es cierto o era puro choro y ya no vas a ir? No, 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 es cierto, es cierto, yo sigo yendo y ya podría decirse que es mi taquera de confianza. Ay, fumar chanta. Si lo grabamos en algún momento se van a dar cuenta que me saluda por mi nombre. Ah, no, entonces quiere decir que sí te conoce. Pero, ¿cómo te comes el taco? O sea, porque esa es la base para yo saber si sí o no. ¿Cómo le haces tú? O sea, si ya... Triño, sí. Ah, ¿no? ¿Qué tal si come tacos? Ajá, así. Así, dedito para así, eso, todo. Tú en Colombia, supongo que no habías tenido tanto contacto con comida callejera, ¿verdad? No, no, la verdad no. Sabemos que el racismo a la inversa no existe, pero muchas veces el ser humano juzga casi que por naturaleza. Claro. ¿Qué sientes tú cuando las personas te han enjuiciado por de pronto tener más posibilidades que otras? ¿Qué piensas de eso? No nos vamos a mentir. Lo hablamos detrás de cámaras y es que yo no influyo en esa decisión. Él tiene esto, él tiene esto y yo no tengo y entonces, no sé, le vamos a hacer la vida imposible, lo vamos a mirar mal. O sea, no es mi culpa. Sí, sí, o sea, tú no elegiste nacer en la familia que naciste. Digamos que eso fue algo que te brindó en la vida, pero también comentabas detrás de cámaras que aunque tenías posibilidades, por ejemplo, de tu círculo, no eras el que más posibilidades tenía, ¿no? Sí, no era el que más posibilidades tenía. No me molestaba. No me molestaba decir, ¿saben qué? Hoy no puedo, no puedo irme de viaje, no puedo pagar esto y ya está. Y qué interesante eso porque creo que en general el mundo se basa en apariencias, ¿no? Y a mucha gente le pesa no poder alcanzar el nivel de su círculo. Correcto. Suena muy horrible, pero no me importaba. El hecho era, esto es lo que hay, porque así es. ¿Y hoy en día te daría a pesar o te va a pesar cuando no alcanzas un plan? No, no, al revés. Disfruto el hecho de, les decía fuera de cámaras, para mí un plan perfecto es un viernes estar en la cama con mis gatas y mi esposa al lado viendo una película. Para otros será como, ay no, sí, irnos a Acapulco, irnos a Cancún, ver cómo funciona el all inclusive en tal lado. Nosotros no. En ese lado no. Preferimos el ahora, el presente y el, si no se pudo, más tarde se podrá y ya está. Ok, pero hace unas semanas creo, ¿no? Estuviste en Europa. Sí, pero ese plan o ese viaje fue planeado, llevábamos tres años planeándolo y compramos todos los tiquetes hace tres años y hace tres años, adivinen qué pasó. Pandemia, ¿no? Pandemia. Entonces nosotros dijimos, eso es una gripa nomás, eso va a pasar, nosotros vamos a viajar. Ok, ¿en qué sector de la ciudad vives? ¿En dónde? ¿En qué sector de la ciudad vives? Aquí. Ajá. Por Polanco. Ok, que es considerado como un sector muy afortunado, pero entonces dentro de ese sector para ti el placer es disfrutas una noche de películas con tu familia. Sí, ay, irnos de peda como se diría aquí, no, no, la verdad no. Y yo quiero aquí hacer una anécdota, me acuerdo que hace unos meses fuimos a Valkirico, ¿te acuerdas que comimos? Ah, comimos, ustedes llevaron unos sándwiches, unas, aquí se les llaman... Tortas. Tortas. Y estuvimos, fue, sentados en un andén. Es correcto, ¿y cómo la pasaste? Súper bien, porque lo que importa aquí es el plan, el sitio y la gente, ¿no? Obviamente había mucha gente que estaba allá, porque no, que el restaurante, yo no sé quiéncito, haciendo fila, esperando, y luego, ¡pom!, la cuenta. No pasa nada, aquí sigo y estoy, aquí estoy. O sea, la idea es ir cosechando vínculos reales, ¿no? Correcto. Y miren, ahorita, una de nuestras puestos de tacos preferido no es porfirios, no es... Taquearte. Taquearte, no, es el fogón, no sé qué... Pues digamos que está en un intermedio, pero está bueno. Vamos. O sea, no es como súper taquería de barras, ¿sí? Vamos, 90 pesos por casi un kilo de tacos. Está buen precio. Sí, está buen precio. Ah, bueno. Ah. Bueno, la, oye, vamos a comer al fogón. Sí. No tenemos que ir a sitios fancy o elegantes para conocer México. En todos los sitios turísticos, o bueno, en uno en específico, que es el monumento a la revolución, siempre hablan de un restaurante súper famoso. Que no, que tienes que ir por la vista. Va uno a ver, paga uno X cantidad de plata. Ahorita se me olvida el precio, pero más o menos mil pesos por persona, pongámosle. Pero justo enfrente tienes una pizzería que tiene la misma vista y pagas 200, 300 pesos por persona. Ok. O sea, ya vas descubriendo esos hacks. Ajá, ya va uno descubriendo como, mira, no vayas a tal lado, ve a otro que tiene lo mismo. Bien. ¿Cómo ha sido para ti vivir las tradiciones de México? Te cuento que la que más me ha chocado, pero la que más me ha llegado, ha sido la del Día de Muertos. Porque uno viene de una familia en donde ve la muerte de otra forma. Pero acá el hecho de uno visualizar a esta persona que ya no está con uno, de hacerle un altar, de comprarle cosas que le gustaron o que le gustaban, pues, y ponerlas ahí en el altar y como agradecerle, eso es de otro mundo. Uno de los planes de domingo era ir a un cementerio a ponerle flores. Y ya, sí, pero estar ahí, que todo el mundo te vea, como que uno no se puede desahogar. Mientras que aquí el ritual de poner un altar, poner la foto, estar pensando en esa persona durante todo el mes, ¿sí? Porque va a llegar o nos va a visitar, es de otro mundo. Te conseguimos una acreditación para el desfile. ¿Cómo fue para ti esa experiencia del Día de Muertos, ¿no? Sí, digamos que fue un mix, porque era mi primer evento grande como fotógrafo y segundo el hecho de ver tanto baile, tanta alegría frente a un evento que muchos verían como triste, ¿no? Entonces fue un mix de sensaciones, todas buenas, ¿no? ¿Te gusta el lenguaje de los mexicanos? Sí, me gusta. ¿Has tenido problemas para comunicarte? No comunicarme, sino el entender algunas palabras como el silbato, por ejemplo. Que para ustedes es pito. Correcto. ¿Has adoptado alguna palabra mexicana que digas, esta sí está volviendo muy de mi diccionario? A huevo. ¿Sí? Sí. O el por, ustedes dicen mucho por, y hay otra que me suena muy chistosa, pero sé que no puedo decir aquí. ¿Cuál es? La muy te amas. Lerbo. Ajá. Me suena muy chistosa. Tú perteneces al canal hace un poquito más de un año. Ya, más de un año. ¿Por qué elegiste el canal si realmente no se te puede pagar o lo que se te paga no es gran cosa? Porque, como les decía en el tema de emprendimiento, yo dije, vengo a todo, vengo a lo que sea. Y eso fue lo que decidí al mes de haber llegado. Dije, voy a preguntar, obviamente voy a estar jugando como en casa porque estamos hablando de una comunidad de colombianos en México. Si fuera una comunidad de otra cosa, yo diría, no sé, me siento yo como en familia. Entonces dije, nada, le voy a apostar. Te escribí a ti, Mariana, por Instagram, diciendo como, miren, soy realizadora audiovisual, ustedes dirán, estoy disponible para lo que necesiten. Y bueno, así llevamos un año. Te ha gustado la labor que tiene el canal, la comunidad en la que tú estás, que es esta, ¿no? Colombianos en México. Sí, me ha gustado mucho porque une a los colombianos y también hace entender al mexicano cómo somos nosotros como país, como personas, como comunidad. Hace entender al mexicano cómo somos, ¿no? Que ya si nos quieren felicitar o atacar, pues digamos que ya saben cómo somos. Claro, ahora, qué bueno que te has sentido como en familia y bueno, pues sí, ya es el tiempo que tenemos trabajando, conviviendo y se ha vuelto verdaderamente muy chévere. Que a lo mejor es algo que, no sé si la gente nota, pero verdaderamente hacemos un núcleo familiar, ¿no? ¿Sientes que México te ha adoptado? México me ha adoptado y siento que México adopta muy bien a las personas que llegan. Lo voy a decir a los mexicanos, pero el mexicano dirá, pues cada cual, cada quien con su pedo, con su problema, qué bien que estén aquí y qué bien que estén ayudando a México, ya sea viniendo a trabajar por una comunidad mexicana o viniendo a hacer turismo y mostrarle al mundo o a su gente lo bueno que es México. Claro, porque además el hecho de trabajar aquí, pues ya te pone en una situación de construir país, ¿no? O sea, tú ya estás contribuyendo al desarrollo, ¿no? No importa desde qué sector sea, en este caso, bueno, empresarial y tú con el dinero que te ingresa de fuera, pues al final vienes y lo gastas es aquí, ¿no? Claro, así es. ¿Qué le agradeces a México? Muchas cosas, dentro de ellas, pues el poder estar aquí, hablando con usted, ah, no, mentiras, muchas cosas. Ah, o sea, no le agradece poder estar hablando con usted, no, o sea, sí, 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 pero me refiero a el hecho de ya poder echar raíces aquí, y el tener a mi familia acá, poder conocer otras culturas, en este caso la mexicana, y también, y no menos importante, el estar haciendo lo que me gusta en una comunidad que une los dos mundos, que es el mexicano y el colombiano, ¿no? Aquí en la comunidad de colombianos en México. Si no hubiera venido aquí, no hubiera estado en esta comunidad, entonces eso le agradezco a México. Bien, pues ojalá que México te siga regalando bonitos momentos, mucho más crecimiento personal y profesional en todos los aspectos, que la familia que hoy estás formando se siga consolidando y encuentre buenas cosas, y gracias. No, con gusto. Gracias. 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 Gracias.